Miren, este caso, supermercado Ureña y Minier, ubicado en la calle de Jacagua, carretera Jacagua. Llegaron dos individuos fuertemente armados, atracaron al propietario y a todo el que estaba ahí y se llevaron una cantidad indeterminada de dinero. Veamos. A las ocho y media de la mañana, más o menos, vinieron dos individuos. El primero entró y me cañonó con la pistola y me dijo que le diera todo el dinero que había. Yo le pasé lo de la caja de ahí y él insistió y se metió por allá y entró. Y hubo que buscarle lo otro. ¿Se llevó mucho dinero? 365 mil pesos, más o menos. ¿Esta es la primera vez que le ocurrió esto a ustedes? Aquí en mi negocio, sí. Pero aproximadamente hace un mes lo atracaron a mi hermano. También a ustedes mismos lo atracaron. ¿Y qué pasó en ese primer robo? La policía le solucionó el problema. ¿Apresó a los responsables? No, no se ha apretado a nadie. ¿Habían clientes a esa hora? No, porque eso fue llegando al banco. No, pero ahora en el atracado. Sí, había clientes. ¿Qué hicieron ellos con los clientes? Los tiraron de trabajo, los acostaron en el que hizo. ¿Le llevaron algo a los clientes? Sí, hubo uno que le llevó a la cartera. ¿Cómo te ve esto? Malísimo. Pero el patrullaje por aquí, más o menos, ¿cómo es? El patrullaje es bueno por aquí, pero a esa hora no tocó la suerte. ¿Y qué le decían ellos mientras estaban aquí atracándolos ustedes? ¿Qué decían esos atracadores? Bueno, que no hicieron ningún movimiento raro. No, 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 no. ¿Qué nombre suyo? Don Ben Gurraña. Trabajando y ya están haciendo y deshaciendo la calle. ¡Gracias!